Vale, pues ya estamos. Hola y bienvenidos fans de Elvia Games, soy Elvia y hoy estamos aquí en Mario y Luigi Superstar Saga más Bowser's Minions, la versión de 3DS. En el episodio jugamos un poquito a... Jugamos un poco a lo de los Bowser's Minions y vamos a seguir con el juego normal. Y de nuevo está esto un poco alto. ¡Ay, Dios! ¡Qué reflejos! Pero vale. No, quería darle al otro. ¡Ajá! Vale, y ahora la idea es... Jugar un poco a Mario y luego si eso ya cambiaremos de nuevo a los Minions de Bowser para ir alternando un poquitín. Para ir de un lado a otro. Vale, pero aquí habrá que enterrarse, me imagino. Oh, por ahí no puede ir. No. Se ha producido una emergencia. Más de extinguir el acceso a la zona. Aquí no hay nada que ver. Dispersense. Lo mismo. Vale. Qué buena forma de cortarme el paso. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si lo llamo aquí. ¡Feliz! 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 ¡Vamos! ¡Feliz! 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 ¿Cómo ha hecho Mario para tener ya Diez más de ataque que Luigi? No los animales No está suficiente Habrá que hacer un martillo doble o algo así Ah, wow, bien, eso puede pasar Por aquí no había nada más, seguro Nada, o sea, me refiero No, por ahí no hay nada. No, pues no hay nada. Nos faltan muchas habilidades para poder llegar a algún lado. De momento, nada de nada. Solo queda... ¡Uy! Y nos para abajo. Bueno, quedan dos caminos ahora ya. ¡Oh! Espera. ¡Oh! Dale. ¡No! Es que no soy una grabación, pues es de menos música. ¡Mmm! ¡Claro! Pero ¿cuál es el menú? ¡Música! Estadísticas... ¡Música! ¡No! ¡No entiendo! ¡No! ¡No entiendo! ¡Ah, en serio! ¿Te pone los bloques? Bueno, de bueno. ¡E irrelevante! Tenemos una grabación. Muy útil, como concepto. Castillo judía. ¡Vaya por Dios! Yo pensaba que la bruja Gigi era como la reina del reino judía, pero creo que no. Simplemente es mala porque sí. ¡Nuestra ciudad fue atacada y ha quedado en este estado! Gran... Uso del lengu... De la lingüística. ¡Basta! ¡Basta! ¡Perdónenme! Nos atacaron aprovechando que el ejército judía había partido en busca del príncipe. Muerto. ¡Qué derretista todo, ¿no? Esto es una tienda de ropa. Estará abierta. Pase lo que pase en la ciudad, parece que no piensan cerrar la tienda. ¡Jolín! ¡Ay, mi Dios! ¡Bienvenidos! Esta es mi tienda temporal. Aunque la ciudad esté en este estado, yo seguiré abriendo para mis clientes. ¡Jolín! ¡Qué miedo, ¿no? No puedo vender... Estos dos. Que no valía empana. Ah, no puedo comprar... No puedo comprar equipos, solo objetos. Esto era en realidad una gran boutique de moda, pero ahora mismo la ha estado usando como tienda. Con esta desgracia tenemos que ayudarnos unos a los otros. Vale, no venden ropa todavía. Todavía. Pero, madre mía, qué bichos más feos, tú. Parece que la bruja Gijif hace el castillo tras arrasar a la ciudad. La reina está en peligro. Debemos comenzar al punto a reconstruir la ciudad. Me gustan los árboles que se mueven cuando pasas de cerca. Castillo del reino judío. Oh, está cerrado. Oh, está cerrado. Hay una mansión. Un nivel ser una típica mansión. Jolín. Eh, no, no, no podéis entrar sin permiso. Han atacado la ciudad y quizá te ha ganado el castillo. Leiri judío nos ha ordenado que no dejemos entrar a nadie. Esperad, pues, a nombre e intención para entrar. Decí la verdad, tío. Está grabando, ¿no? Sí. ¿Que tú eres el famoso Mario? ¿Qué? ¿Que tú eres el famoso Luigi? ¿Y quién es Luigi? El meme. Ni idea. Este meme sigue a lo largo de toda la saga de juegos. Si eres el famoso Mario del reino champiñón, demuéstralo. Ese es alto, eh. ¡Me lo creo! ¿Ese es Mario, entonces? Pues no estoy seguro. Vale, vale. Hay que buscar a los famosos Mario en este castillo. A ver. No, no me digas. ¿En serio? ¡Eh! ¡Oh! Ya veo, ya veo. ¿Lo has entendido? No me he enterado de nada. No hablé en italiano. Bueno, da igual. De todas formas, no estáis autorizados a entrar. ¡Hala! ¡Fuera! Ah, la rosa del príncipe. ¿Y eso? ¿No es la rosa del príncipe? ¿Sois amigos suyos? En ese caso, os dejaremos pasar. Os dejaremos pasar, puesto que va y la hermosa rosa real. Podrían haberlo matado y haberse robado. ¡Qué guapo estás con esa rosa! ¿No sabéis dónde está el príncipe? El príncipe podría estar muerto. Y le hemos robado la rosa. No, podéis seguir. Está prohibido. A ver si investigar un poco ya que puedo. Cuanto más mapas abramos... Eso es un bebé. ¡Eh, Mario, Luigi! Soy Lady Judía, dama de la compañía de la reina. No. Un guardia me dijo que habéis llegado. ¿De verdad? ¿Y sois Mario y Luigi? Ah, bueno, puede ser. Desde luego no hay duda de que saltáis como Mario y Luigi. ¿Qué? 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 ¿Pero qué decís? Hablan más alto que no os oigo. ¡No gritéis tanto! ¡Hablas más bajo! Ya veis el estado de la ciudad. Este castillo está ahora bajo una vigilancia intensiva. Así que no puedo dejar que dos desconocidos como vosotros pasen a ver a la reina. Yo, Lady Judía, como servidor de la reina, para durante muchos años debo asegurar el castillo. ¿Cuál? ¿Pero qué era el bebé ese? ¡Escuchadme bien! Si realmente sois Mario y Luigi arreglada aquí a la tubería, fontaneros. Si lo hacéis bien, os dejaré ver a la reina. Venga, mostradme cómo lo arregláis. ¡Jolín! ¡Jolín! Es poco feo esto, eh. ¡Está bueno! ¿Eso es la tubería? El martillo en general siempre quita un poco menos, en realidad. El salto siempre quita más. Ya me imaginaba que sería algo así. Ya está. Ya está. Ah, que han dicho que has sido jodidas y ustedes no usan ese martillo para tapar el juego, pero de esta forma la voy a probar por ahí. Porque te ponen instrucciones de cómo hacer el trabajo el fontanero para que hace falta un fontanero. Cualquiera puede hacerlo. Cualquiera con un martillo. Porque si persona con un martillo puede arreglar una... ¡Ay! Me he equivocado el botón. Jolín, fácil. Le da a la A en vez de a la B. ¡Hala! ¡Vámonos! Los tandems siguen siendo con las fantasías estas de salto, ¿no? No sigue siendo... Dificultad normal, fácil. ¡Ah! Ah, pero cuesta más. Cuesta más si te lo pones en fácil. ¡Qué raro! Supongo que si es en fácil tienes como más área de actuación. ¡Qué raro! ¿Cuántos objetos que luego no voy a usar? Porque total, los cada vez pa' que... O sea, si en mitad del combate hacen falta, vale. Pero si no. Lo que más he usado es champiñones. Porque tengo poca vida todavía. Mientras puedo esquivar ataques. Mientras puedo esquivar ataques. No, pero bueno. Fácil. Oh, está vivo. Ah, mierda. Ya, imagíname que algo así se habría. Siempre hay un nivel de cloacas en los maribis. ¿Eso se puede apretar? Teoría está apretado ya. Se va a soltar seguramente. A ver. No imaginaba. Esto aquí. Este fuera. Ah, vale. Es verdad. Mario le sube ataque cuanto más monstruos mate. Con el pantalón que tiene. Cuanto más monstruos mate, más ataque daño. Más daño hace. Y ese no mola tanto en realidad. ¿Puedo subir mi ataque o...? Sigue tirando dos de máximo. Este tira cuatro. Este se lo tira dos. A ver. Han balanceado para que no puedas... No puedas... Subírtelo exageradamente. No puedo subirte lo exageradamente. Sigue sin poder. Es que dos me parece muy poco, entonces... Para subir dos... Subo cuatro y ya está. ¡Oh, mierda! A ver, que si haces la verdadera build de ataque... Te haces tú solo el ataque y siempre dos. Y ya está. Esa es la verdadera build del ataque. Aún estamos a tiempo para hacer algo parecido. Subir solo, aunque sean dos de ataque. Para que el agua fruya y al final llegue de paso. Pero bueno, yo qué sé. No tengo ningún ataque que haga daño a los dos. No tengo ningún ataque que haga daño a los dos. A ver si me da algún otro tándem, tú. ¡Oh, no! Primero vas tú. ¡Oh, no! ¡Oh, no! En serio Muy feo esto Así de gratis Oh no Le echo 16, no sé si lo mataré No Es que sube uno cada vez Que tal Pero no sé hasta que punto eso Está en 50 pero claro El siguiente Este ya vuelve, pero tampoco es tan bueno Esto solo trae enemigos entonces Vale, o sea No era la buena ¿Dónde está la La válvula de paso? Ah bueno, vamos a ir para aquí Vale Ah vale, creo que ya lo tengo A ver, el primer movimiento está claro Oh, vale Oh ¡Hop! En teoría tendría que haber agua allí, ¿no? ¡Ok! Pues ya está Reparado Primera vez que Mario y Luigi hacen cursos de fontanero, ¿no? Los videojuegos de estos Imagino Hasta ahora es un verdad, tuberías, porque sí Y el mono de trabajo es que al principio era de obrero, pero... Pero de fontanero nada como va vistoso ¡Oh, me habéis salvado! ¡Estoy a salvo! Vosotros no seréis los hermanos Mario del Reino de Champiñón ¿Qué hacen los hermanos Mario y Luigi? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que yo no os quise dejar pasar? ¿Que os ordené arreglar las tuberías? ¿Cómo es posible? La bruja aquí nos atacó y hemos estado aquí encerrados todo el tiempo Vaya, no sois muy listos ¡Entonces era la ley de judía con la que hablasteis! ¿Se da la princesa judía? ¡Qué hermanos tan bobos! Caer tan fácilmente en esta trampa Al ir a la y la ratubería han dejado sin protección la judía estelar ¡Bruja, jiji, rápido! Cojamos la judía estelar y horguémonos de aquí ¡Por fin! Ya tenemos la judía estelar y la voz de Pinch Vaya La misteriosa judía que hace realidad todos los deseos de la judía Es la judía estelar La judía estelar En realidad los deseos Hasta ahora habíamos evitado que la judía estelar cayese en manos equivocadas Estaba escondida en este castillo ¡No hay duda de que la bruja jiji quiere la judía estelar! ¡Oh, Mario y Luigi! ¡Rápido, por la judía estelar! ¡La judía estelar no puede caer en sus manos! ¡Rápido, rápido! ¡Hay que darse prisa! Me gusta mucho el concept de la judía estelar Siempre Me da la razón porque en estos juegos siempre hay como Oh, vaya Una relación En estos juegos siempre hay como un Un poder arcano antiguo que hace realidad todos los deseos Y siempre hay otro más Esta también la reinaba Tengo tanto miedo de pensar el bloque jiji que está aquí que no puedo salir Todos los maybis siempre hay un objeto arcano Megapoderoso Y la judía estelar En otros Bueno, en otros realmente son simplemente drops que son malos Pues la estrella de 5 puntas Bueno, ya veremos, ya veremos, ya veremos Antes de jugar el siguiente me voy a esperar Porque a lo mejor anuncian un remake de 3DS del Mario y Luigi Compañanos el tiempo Y eso me pondría bastante cachondo para jugarlo aquí ¡Ah, hemos llegado tarde! ¡La judía estelar! ¡Tengo la judía estelar y abo de picha en mi poder! ¡Si despertamos en la judía estelar con abo de picha el mundo será nuestro! ¡Será de la bruja! Por cierto, todavía no habéis presentado vuestros respetos a la reinaba, ¿verdad? ¡Oh, qué mal educados, ¿verdad, Majestad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Su puta madre! La reinaba está mamadísimo, hijo de puta Podéis hablar de la política exterior frente a una taza de café ¡Mira, reina, ja, 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 ja! ¡Me arreinaba! ¡Está mamadísimo, hijo de puta! ¡Está todo rota! ¡Vamos a reventarle la boca! ¡Mira eso, chaval! ¡Sí, me imaginaba que ibas a desear el ataque! ¡Fíjate! ¡Tómala! Ah, me he equivocado Uh, está muy cerca Wow, es súper complicado Jorín, ¿por qué no tiene tan poca vida? Es A, B, B, A Ah, se me olvidó ese último Ah, es que se pincha Ay, mierda Ah, es que se pincha, vale Pues esto tenía tan poca vida Pues estaba pinchando Jorín Yo soy muy bueno esquivando, eh Ahora le pongo a saltar en la cabeza Ahora leche, ya decía yo Vale Jaja Uh, se ha puesto en modo Berserker Ah, me he equivocado Mierda Oye, adiós O sea, va a comernos un fruto Estamos un poco en la mierda Mmm Ay, no me queda tándem Increíble Vamos a intentar matar los brazos O pegarle a ella directamente Vamos a meter matillazos No le quitamos mucho Pero tampoco le tiene que dar mucha vida Ola Ola Ojalá haber pensado lo de la corona antes Yo que sabía, tío Emblema reina Toma Un nivel más ¿Puedo subir al ataque o qué? Solo se va a estar O es un poco feo esto Esta es la reinada de verdad Oh La bruja de Jiji Obligada a reina A beberse un tripichón Y se ha transformado Hay que curar a la reina Sea como sea O este será el fin De nuestro reino ¿Qué me dices? ¿Que Mari Lui Puede hacer algo? ¿Qué quieres decir? Es imposible Nadie ha podido nunca Estar en un tripichón Esperad Hay una cosa Que puede curarla El legendario reserva Jiji Del bosque Tiene poder Es un vino eso ¿Vais a ir al bosque Jiji? ¿Vais a buscar el reserva Jiji? Y el reino Se estaría eternamente agradecido Tomad este broche judía Y de la bruta del sueste Que lleva hasta el bosque Jiji Debes conseguir el reserva Jiji Y encontráis en las bodegas Jiji Para salvar a su majestad Consiguió un broche judía Está tocando La princesa Un momento Pues manda equipo Antes de final Recube de vida Ustedes dan ataque de salto En solitario ¡Wow! Pero sube el ataque Por algún motivo Sube el ataque Sube el ataque O sea Sube el ataque De los ataques en salto Joder Y este sí que sube el ataque Estoy pensando Debería ser al revés Bueno da igual No es importante Y la medida judía ¿Qué es? Será un objeto clave ¿No? Loche judía Terminé a entrar en el oceaje Ok Hasta luego Ah la reina judía Era eso Esa cosa llorona Que había ahí Oh Esto está cerrado Pues ya estaría A ver Amigo Sabes con quien estás hablando ¿No? Somos Mari y Luigi Acabamos de salvar A tu reina De De sí misma Mario Luigi Ley de judía ¿Qué es lo que os llevas Si está tan bien? Me da judía Es una medalla Si os ponéis media Para luchar Suerte estar a vuestro lado Y ahora traéis sus poderes Para no olvidarse Para los críos No sirven de nada Pues a start Vale, sí Que no sé Que botón es start No me obligues a verlo A ver Ah Emulación Configurada Controles Start M Su puta madre Tiene sentido en realidad Pasan las medallas Hay que seleccionar este icono Ah, vale Eso Pero se ha tenido medallas Wow Sube la tag y la vida Los puntos de ataque y también Aumentan Ya está listo Tened mucho cuidado Lo siento Luigi Pensé que es una medalla También te vas a comprártela Jolín Pobre Luigi De mierda Tú Le tienen un odio Te lo juro Luigi Que te voy a dar una medalla Mejor Me cago en la leche Si la reina Os acaba de soltar una medalla Es que por favor Ey Ese da amibos Calla Hombre Mira O sea Las medallas dan Porque si Toma La reina Y de esto no tenemos nada Ok Hola ¿Has habido dos sellos? ¿Has habido la comida del lugar? Por lo visto Si tienes un amigo Puedes usarlo para poner sellos Yo nunca los he visto Pero sonan bien Tengo en teoría Que puedes meter amigos No Bueno Tengo Bowser Pero no O sea Que no Que no Que no Que nada Esto tiene sentido Vaya Por aquí no se podía ir Y por aquí tampoco Vale Este no he guardado En teoría Como que puedes cargar El archivo del amiibo Y meterlo en En el emulador En teoría Eso está pensado Se puede hacer Pero que Que no Coñazo ¿Para qué? Uy Han cambiado Este vende ropa ¿No? Mira Cuando no juega Juega Sube la defensa Y el tándem Vale Tibueno Pero es pasado Me he variados De estos La verdad Un momento Luy tiene otro Luy tiene otro Ah no Vale De este hay alguna Interesante Recuerdo judía Los ataques Salto dan vida Y este Me da Recuerdo Para los turistas Para Mario Es peor Para Luy es mejor Pero los ataques No dan vida Bueno Para de igual Se lo voy a comprar Vale Ya te puedo vender Esto de aquí Tres monedas Pero estamos tontos Que triste Muy triste Muy triste Vale Me salía perdiendo Como un montón De pasta Por suerte Me sobra Pero yo que sé Bienvenidos Esta es mi tienda Temporal Aunque la ciudad Este de abajo Siga viendo A mis clientes Vale Ay mía Estamos Dopadísimos Mierda Vale Tengo bastante ataque Ahora Toma De hecho A María y Luis Se desigualaron Un montón Su ataque Ahora tienen Como casi lo mismo Con las medallas ¿Será por aquí? Voy a seguir Aeropuerto Reino Judía Como uno Puede enterrar Bajo tierra Imagino que el aeropuerto Será para más adelante Aún no voy a poder Hacer nada Aeropuerto Reino Judía No hay nada Seré de cosquilla Reino de la pasarela Esto sigue aquí No se puede tocar Aún Bueno Vamos a ir A las bodegas Vamos a ir Por donde nos mandan Primero a matar A este tío Toma Crítico Jolín Y esos Pero ¿Qué está pasando? Y esos críticos Jolín ¿Pero qué pasa? No entiendo ¿Por qué Todos mis Son críticos Ahora? No me quejo Pero jolín Bruto Uh El lagazo ¿Qué pasa? La hostia puta Se me están quedando Es FPS Por algún motivo Pero no del directo Eso es del juego Es el emulador O sea Seis Seis Ya ¿Por qué La bodega era hacia el lado? Si Pepe Casi Me imagino Me imagino Voy a Schigey Origen del refresco Schigey No están bien colocadas las bodegas Oh, no No están bien colocadas las bodegas A ver Cómo llega hasta allá, por cierto Lo del crítico será porque simplemente hace tanto daño que Que lo considera crítico Jolín, qué burro es Es que dos cincuenta y dos de ataque, la verdad Está bastante guado Cuando un RPG todos los ataques son esquivables O sea, ay, pero no puedo subir Cómo voy a ir a... Se me dice que vaya para allá Eh, será con el... Ah, bueno, será con el tornado Puede ser No, 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 no Para proteger el medioambiente del bosque, la entrada estará extinguida a partir de aquí. Oh, lleváis puesto el broche judía que se identifica como invitados especiales del castillo judía. Os dejaremos pasar al bosque. Tenéis que probar el indicioso sabor del refresco, jiji. ¿Cómo sabrá la mierda esa? La judía, imagino. ¿Cómo es el mejor sabor del mundo, las judías? No se lo pondría un refresco. Au. Superchampiones es que tengo muy pocos. Pero como los championes me curan 30 puntos de vida y tengo 35, entonces realmente... Con championes normales voy que chuto, la verdad. Espera. Ah, judía. Qué ganas que me digan... En serio. Qué ganas que me digan para que valen las judías, tú. Ea. Este juego sí que es verdad que es como muy para niños. Lo infantilizaron un montón esta saga. El segundo lo he corretado difícil. Este será facilón. Con un montón de judías, tú. Dejadme enterrarme, por favor. Uy, qué terror. ¿Cómo hacer refresco jiji? Primera parte. El ingrediente principal es la juba que se recolecta del bosque jiji. La juba. No, o sea, es la uva, vale. ¿Cómo hacer refresco jiji en una parte? Se ha hecho la juba dentro de un barril lleno de sirope. Hay que contarle chistes al barril lleno de sirope para la juba que se ríe y tiene el gusto de burbujas. ¿Perdona? El caldo se madura parece de chiste y así consigue refresco jiji. La verdad es que si te refresco jiji desborda bromas y chascarrillos y se la conoce como reserva jiji. Riseñor, fundador de las boderas jiji. No voy a hacer ningún comentario sobre lo que acaba de pasar aquí. Digamos que el refresco jiji que yo tomaría sería súper negro. ¿Hay como algún plan que hay que seguir o cómo va esto? Me está poniendo bastante nervioso el sonido de la madera, no te me mentí. Esto es un caijón. ¡Madre de Dios! ¡Jolín! ¡Oh! ¡Eh! ¡Aluigi! ¡Oh, qué bueno! No me lo esperaba, qué bueno. Que de pronto no sea el bi y sea otro. Espero no caerme. Hace algo aquí. No parece. Qué guay, eso está bien. De pronto no era el bi, porque ni siquiera me he fijado hasta que de pronto lo he visto y entonces ha actuado. Mala suerte, chicos, acabáis de toparos con el famoso ladrón. ¡Panjo! ¿Con qué esas tenemos? ¿Veis lo que es bueno? ¡Eh, tú, novato! Sí, jefe. ¡Ay, Dios! Venga, novato, le cuesta lo que vale si da esto merecido. Sí, jefe. ¿Qué le pasa en la cabeza? Esas gorras, esos bigotes, yo conozco a estos dos. ¿Cómo que los conoces, novato? ¿Lo has visto antes? Y la cosa es que me suenan y a veces me entran ganas de... ¡Basta de charlas, novato! Vosotros habéis venido en busca del legendario Reserva Jiji, al igual que yo. ¿Os lo lleváis, clarinete? No os voy a dejar pasar. Solo yo, Panjo, el ladrón más asunto del mundo conseguirá el Reserva Jiji. O cualquiera que pueda pagarlo. ¡Vamos, novato! ¿En serio? Me he curado. No, creo, no estoy curado. ¡Vos, ser novato! ¿Qué le hacéis al señor Panjo? ¡Jolín! Ah, vale, Bowser hace ataques de... ...de contra, ¿no? Entonces me imagino que me va a cagar con Bowser. Pues sí, siempre que le demos al Panjo va a atacar a Bowser, ¿no? Muchos no lo saben, pero Bowser originalmente tiraba martillos. En el primer juego, el primer juego tira martillos. Ah, ese segundo le da a Bowser. ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Marbon chambiol! ¡Esto me lo llevo! O no se ha creado. ¡Esto me lo llevo! ¡Venga, Dios me lo llevo! ¡Aөә, no te quedaré nada, chaval! ¡Eh! Vale, cada uno hace un ataque a uno distinto. Ah, cabrito, me lo estaba imaginando. Va, es que no le quito ni 30. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Me quedan todavía increíble. Venga, ya te hay que dar mucha vida. ¡Ajá! ¡El jefe no! Ah, que hay que matar a este. Bueno, pues no le quedará mucha vida. Jolín. Hará más daño, entiendo, ¿no? No sé por qué, pero cuando me enfrento a estos tipos me sube una bola desde el estómago. Oh, oh. Vaya, por Dios. ¿Ha salido algo? Buenísimo. No me quedaría para tándem. No le puedo saltar y ya está. No, espera. Mario creo que sí que le queda en tándem. Sí, me queda uno. ¿Lo mato? Sí. Bueno. Tampoco tenía muchas sorpresas este combate. Me da Bowser más. Toma ya. A ver, eso queda. Eh, novato, ¿qué haces? ¿Acaso has olvidado que te rescató cuando estabas perdido en ofensivo en defensa en la montaña? Lo siento. Bueno, no pasa nada. Lo importante es conseguir el reserva, jiji. Pasemos de eso, sigamos adelante. Pero entonces lo de Bowser's Minions ocurre todo antes que esto. Porque... Imagino que para cuando está pasando esto Bowser ya no... Puede ser de igual. Ah, si me apetece un poco más jugar a esto que a lo otro ahora. Que a lo mejor me da por rollos, pero ahora mismo me apetece jugar a... A Mary Louie y el Bowser's Minions para en otro momento. ¡Vamos! Oh, por fin. A salvo. Soy Corcho, el amo y dueño de la poca. Yo soy su hermano, etiqueta. Corcho y etiqueta. Dos estrellas cerraron este barril. Nos habéis sacado vosotros. Y tal y nada más es la hostia. Lo que ha pasado es que los tipos que nos atacaron... Buscaban el reserva, jiji, en lo más profundo de nuestro bosque. Vosotros también queréis encontrar el reserva, jiji. Pero existiera de verdad el legendario Refesco, no sé que nosotros lo hemos visto. Pero no se supone que es lo que estáis haciendo. Al final del bosque, jiji, hay un santuario impenetrable. Es muy difícil llegar hasta él. ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Que puedes aplastar a los enemigos? ¿Y tú puedes abrir camino rompiendo rocas a martillazos? Parece que con vuestra técnica podréis llegar en lo más profundo del bosque. Etiqueta, ¿estás pensando en sus martillos? Sí, por favor, dame a enterrar. ¡Sí, corcho! ¡Me has leído la mente! No os disculpáis. Sí, por favor, dámelo, eh. Ah, está arriba. Juli, ser imbécil. En fin. Él, es limitations. Lcero. No creo que esto vale para mucho. Él, esastics. Ah, mierda Vale, era dos de alto Han ido para arriba estos dos Acabamos de decidir Que como agradecimiento por salvarnos Nos enseñaremos dos técnicas de martillo Hay dos técnicas secretas que pertenecen al legado De esta bodega Si conseguís dominarlas podéis enfrentaros Dos peligros del bosque ¿Queréis aprender las técnicas del martillo? Sí Bueno, sí, flipoyas Enterar si hay cual más Y hacer pequeño, ¿no? Empezaremos con el de verde Enséñanos tu martillo Ah, ya veo Con este martillo sí que podríamos Primero selecciona Peke con LR Tocando en la pantalla táctil Y pulsa B para golpear Esta es la magia del golpe de martillo Suelta el martillo en el aire Y deja caer después con la fuerza quemada del bosque Con este golpe dejarás el pequeñajo a cualquiera Si te curas por un agujero Vivirás una mini aventura con tu nuevo en pequeño tamaño Para volver al tamaño original no tienes más que decir otro golpe No funciona así la física Venga, a probar ¡Wow! Ya venías la energía del bosque con un solo golpe Estupendo Estupendo Ahora prueba de volverles al tamaño original ¡Excelente! Tú no serás un superdatado Genial Ahora que nos enseñe su martillo del té rojo Primero selecciona Topo con LR Retocando sitio con la pantalla táctil Y pulsa para golpear Un golpe con la energía de la tierra y la fuerza del viento Este martillo deja clavado en la tierra todo el que pilla Aunque no puedas ir moviéndote con el pad Es como si fueses un Topo ¿Te crees que una loca minaventura bajo tierra? Pulsa B para salir a la superficie Venga, a probar Estupendo Desde luego he sentido toda la energía de la tierra y la fuerza del viento Prueba salir a superficie con B Maravilloso Pongamos en práctica los dos golpes de martillo Usad estos dos golpes y obtened los dos copas de refresco en la gran sala de la derecha Esas copas se conocen como el milagro del reino judía Vosotros que habéis aprendido las técnicas secretas del martillo No sois dignos de tan preciado tesoro Muy bien, caballero Seguida por dos copas Julián, hay como un montón De, de De mierdas, tú Me tengo que quitar el mapa al final y poner Esto por el final lleva a ser un horror Un casetete Es que ya que me acostumbro a lo otro Ahí habrá algo ahí arriba Puede ser Oh, por fin No, esto no era Es el de verde Júdia, jiji Jaja, por fin Oh, coñazo, pero bueno Refresco Has conseguido la copa roja Su brillo es cegador Ah, pero entonces sí que se puede mover con el pad No golpeéis nada de las paredes A mí que me cuentas Ah, que no he llegado Vale Ahí está la gracia Copa verde Su brillo es cegador Ya está Planchas de acero Es la plancha de... Voy a tener salvas Oh, lo habéis conseguido Son las copas roja y verde Fabuloso Tenéis ahí en vuestra casa No podemos enseñaros nada más Habéis aprendido nuestras técnicas de martillo a la perfección Estupendo, caballeros Marentaos en el bosque Y buscad el legenda de reserva Jiji Bueno, ya está Ahora hay que estar atento a todas horas Por si hay algún... Alguna judía en el suelo Aparte de eso es lo mismo todo el rato ¿Vieron una forma de llegar hasta allá o algo? Imagino sí, que sí, ¿no? Aquí habrá algo Vamos a verlo No, no llego, desde luego Da igual Uff, al final me voy a cansar de esto Oh, bastante coñazo de esto Jolín, cuánta judía Bosque jiji Eh... Si quiero el mapa, tú O sea, no sé Me gusta ver el mapa Me gusta ver... Oh, son malos Malos con pinchos Ajá Uh, vale Pensaba que iba a venir a por mí ahora Pero creo que no Ya me lo imaginaba Espera, ¿esto es una castaña? Oh Eh, 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 eh Jolín, toma ya Me imagino que eso es lo típico que huye, ¿no? Vale, me ha dado cien monedas No es ninguna broma eso Cuatro ataques, toma ya Vas a hacer la build de ataque cien por cien, eh Quiero reventar cabezas Va a hacer un daño que la gente ni se crea Oh, no Es que hay que estar atento a todo Vamos a escuchar eso de Wow, ya, wow, ya Hammer 500 veces En este... En este juego Vale Oh, vale Me imagino que este es el camino bueno Y el otro es un secundario Así que vamos a ir un momento ahí atrás Ah, vale Jodía Antes de que se olvide Aún no sabemos para que valen, eh O no me han dado nada Para usarlas Vale Que eso, o sea, si vamos al menú Si vamos a objetos Están aquí, pero no... Pone que es lo del café estelar Pero no tenemos nada de un café estelar Imagino que el café eso Las harás y te subirá Unas el ataque Otras la defensa Otras la vida Puede ser Todas las importantes son las rojas Oh, y el bandido Para el veneno Ah, vale No podemos hacerlo todavía Hasta que no le sueltes Esto es porque no marca Ay, bosque Hostias Da igual con que me dé Y no es aconseguir apartarme O al menos eso creo Vamos a intentar No, no puedo meterme Ahí dentro Esas son las buenas Las rojas Vale, bueno, pues Sigues estando ahí Te voy a poner una Piquita ¿Cómo te quedas? Para saber que eres un algo increíble Podemas de Abor Volumenoso Entrando por debajo del barril vacío Verás su nombre, su destino El señor Fundador de las bosques De las bosques Ha entendido a la primera Este puzzle A la primerísima Lo he entendido ¡No! más o menos cuando supongo el caer es que este nunca muere, se empezó como, ¡eh! no mierda se ha ido uuuh, eso me tendría haber dado mmm, que mal mmm muchos caminos, ¡tú! uuuh, completamente aposta uy, ¿qué es eso? te la comes pimientos rojos, eso me da el ataque me he emboscado, toma ya imagino que la moda emboscada se le haces más daño si empiezas tú un combate emboscando, a ver ¡guau! te potencia en combate más 14 de daño su padre, chaval me he emboscado, sube el tándem, baja el... botana de ataque y inicia el combate vamos a ver un momento las de... madre de dios, voy a usar más esta baja 6 de la vida pero sube 12 del tándem y 8 de ataque y esta baja 6 de la vida y sube... vale, vamos a poner la de emboscada claro, pero en dios que esto se lo tendría que poner a Mario en realidad vale, aunque me duele un poco en realidad a Mario le vamos a poner la otra a Mario le vamos a poner la meda emboscada que baja un poquillo el ataque pero bueno, sube un poco el tándem y a Luigi le vamos a poner la meda emboscada y a Luigi le vamos a poner la meda emboscada vale, entonces, ahora... esta es la de más ataque y Luigi tiene la de esta y a Mario tiene la otra, ¿no? la emboscada vale, la emboscada vale, así mejor mmm... tres caminos ahora ups claro, es que el truco es el sistema de ingeniería es el sistema de ingeniería es el sistema de ingeniería que el sistema de ingeniería Ah, soy un imbécil Es que me da ese país sospechoso Ese círculo de Ojo, me das de ataque Qué bueno cuando me puedo hacer el café ese Con las judías Café de judía, creo que eso ya lo he dicho Vino de judía, no, café de judía Estas cosas no Dan bastante asco Lo que tú digas Imagino que es lo que quiere que hagamos No por ello es más Lógico No entiendo Ah, vale El bloque es para recuperar el barril Ah, vale, ya está Amigo Genialidad Genialidad No Tengo los 2,66 de ataque Toma ya La build del ataque funciona Me he emboscado Me han dado la misma ¿Cuántas dedos me van a dar? Son bastantes Son las megas Son muy buenas Pero la de Bowser es mejor Vale, un momento Me muestra este camino que hemos visto Vamos a ir ahora Vamos a ir atrás a ver qué hay 800 monedas 5 horas de juego Vamos, bastante guay la verdad Ahí no puedo subir todavía Eso va a ser un boss Puede ser Puede ser que aquí hay un boss Aquí no puedo subir todavía Ahí va a haber un boss Va a ser un momento antes por aquí Eso es algo interesante Oh No, no puedo subir No, pero bueno saberlo Que ir cerrando caminos ¿Vos? Toma ya Soy Sarmiento El guardián del bosque Protejo el acceso al gran árbol La cepa madre Para pasar por aquí Debéis encontrar los tres tipos de juba Juba blanca Juba tinta Juba rosada Debéis encontrar las tres jubas Ah, vale Sin motivo, en realidad Este juego Lo que es la historia Es muy De aquí y ya está Pero esto es de la Game Boy O sea, realmente Esto es una Una fumada Este juego es una pasada En realidad Ja, ja, ja Medalla emboscada Mi favorita Potencia los ataques de inicio Yyyy, que mierda O sea, si les salto encima Los mato Bueno saberlo Ah, mierda Fíjate, que hay si hay que lo mato a este, ¿no? Hasta vez Ni man ya Noола Acá Bueno, sí No me debe No me debe No son Ni he O sea No me debe Y no le tiene Tiene muy poca vida Los sigáis Me dan pimentos rojos Nada por aquí Yo voy a ojo a vizor Por si judías Por si cosas Nada No ha sido un salto Qué mal Me gusta mucho el concepto De que si le salto encima Los mato Pero claro Tiene que pasar No puede ser ¿Hallamos más gente? No, no Le he mandado a la mierda Ah, venga ya Ah, que un gusto Son los ataques de estos Son un coñazo No, no No, no ¡Gracias! Porque Luigi tiene más experiencia que Mario Ahora de pronto Le ha adelantado 72 de ataque Luigi es un fiel ahora mismo Llegar de jubias rosadas Un jarabito Que raro que de pronto no haya jubias Ahora que puedo cogerlas Esto como era Una fumada más rara Sobre todo innecesaria Porque total Tampoco Oh, mira, estamos aquí Ay, todos tienen que ser de salto alto Ah, era la uva esta Obtienes una uva rosada Vale Hay que volver, ¿no? ¿Me deja un camino por aquí? A ver Sí, me deja uno Habrá otra uva de esas Uva ¿No valen las que hay colgada de los árboles? Ahí va, Dios Soy la cepa nieta del gran sanamiento Y esta es mi habitación ¿Cómo se os ocurren Tás sin permiso Las apuntas de una dama? Bueno, ya que estáis aquí Os contaré algo ¿Os habéis fijado En donde os han marcado el suelo? Sí 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 ¿Ya? ¡Vamos! ¡Vamos! He jugado muchos juegos de este tipo Antes de... Todos tienen judías ¿Habéis le encontrado a 5 judías? Buen trabajo, chicos Si veis marcas como estas en el suelo, lo dicen cavar Bien Uy, se entierro Buenas noches Si me hace curarme Es porque hay chungo Ajá Oh Pelea contra Floruga Vamos a hacer una pelea de solo Mario Pequeño Ah vale, directamente joder, si no se le meto un martillazo Tía Lo siento Esto va a volver a amarilla, ¿no? Es lo típico, ¿no? Se parece este combate mucho a la de la otra Floruga Se relaja y ahora ya le pueden hacer lo que sea ¿En serio? ¡Ay! No esperaba La Floruga de Mario y Luis viaja al centro de Bowser Claro, para que sea una mierda porque Espera Vale, este es cero All in Ah Le ha subido el ataque ¿En serio? De gratis Le he bajado a Luigi Si vas a la cabeza se re enfada El ataque de Luigi Como tiene la medalla esa No, no puede ser Muy raro esto Porque Luigi tampoco tiene tan poca ataque Si tenía el mismo que Mario Claro, pues esto es una mierda Porque ahora Va a ponerse en modo normal Pero nos va a atacar Ahora sí Voy a intentar Espera un momento Uh, ahora que bala Pulsa que cuando Luigi tenga el martillo por encima de su cabeza Vale, vamos allá Vale, tengo gozo Este también tendrá alguno nuevo Un ataque de Elise Vale No O bueno Es lo que digo Que ahora Si la furga mata Caerle de la cabeza Se va a enfadar Vaya, por Dios No, espera Copón No Uy, soy imbécil Vale Vale, está bien Otra vez igual Al menos con togarle Da igual Toma ya Toma ya Tampoco te iba a tener mucha vida Si tenías que hacer toda la parapena Le va a dañarla Pantalón florido Para Luigi Ahora lo vemos Build de daño A ver que subir dos en dos tampoco está tan mal En otros juegos creo que es más complicado No te sale tanto Joder, yo lo siento Ni siquiera habla Vas a ver el pantalón florito Baja al tándem Cuatro Sube la vida Cuatro Actúa siempre justo después de Mario Actúa siempre justo después de Mario No me interesa Sube la defensa Pero me baja demasiado al tándem Ahora Ya me curo Aquí como si no hubiese pasado nada Los champiñones y todo esto Para cubrirse de alta Da igual Porque no hace falta Todo chachi Vámonos Nos queda una Una jugada de esas Madre mía El pantalón me aprieta bastante Y no es que esté gordo No lo estoy No me lo llaméis Pero Están en posición Hola colega Por favor Hola buenas Toma alas Uy No le había visto A Luigi si que tiene un montón de ataque A que se deben esas variaciones de ataque de Luigi Tiene el pantalón Bowser más Perdón La medalla Bowser más Pantalón bodegas Ajá Ajá Mil de oro ya De oro no O sea monedas No sé si son de oro Me figuro que sí Vamos a ver Madre mía Cuánto ataque me va a subir Cuando por fin pueda Poemas de amor Uno en tres Aunque nuestros cuerpos sean separados Con el poder de ir Se verán enlazados Sí señor No sé si Ah Ah Me imagino Si ahora le doy a Ah vale Control No te acuerdas ¿ wrong Stucido Tampas No te acer你们 En el mero Fuerza Cante Plata Tampas Chocó ¡Sar Stucido Vale, ahora podemos cruzar, ¿no? Uh, vale, no, tengo ni en Mario ¿Y esto qué es? ¿What? ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Todo! ¡Todo! ¡Okey dokey! Pero hay un problema Ahora Mari no puede llegar hasta allá Ah, vale Vale, 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 ya está Vale Uh, hay que ser rápido, eh A ver Luigi pulsa esto, entonces salta Va para allá y con Mari y Luigi van corriendo Vale Pero va justo, eh Joder, que si va justo, tú Bueno Lo justo Ahora ya está Bueno, no era un puzzle tan Raro uno como podía haber sido Vamos a ir para arriba a ver qué hay ahora Oh, hey Ricas judías Ricas judías No son de ataque Bueno, son jiji Que me quiero imaginar que se dan de ataque Tengo 24 jiji Toma ya No será cada una De subir uno de ataque, ¿no? Porque eso me parece como una animalada Subir 12 y 12 a cada uno O 24 a Mario Y tener a Mario como Saltos Absurdamente poderosos ¿Te imaginas? Se me va a ir para arriba a la cabeza Toma tus jugas Increíble Habéis conseguido los tres tipos de jugas Pasad y seguid vuestro camino Yo retornaré a mi largo letargo Porque llora Joder Oh Bien, hurra Por fin el camino está libre No podíamos pasar Por aquí Ya se decidimos Escondernos Y esperar Date prisa Venga, arriba Vamos Venga, vamos Cabrito Oh, espera Muchos objetos me están dando Va a ser una pelea dura Y de pronto Un punto guardado Ahí Venga, va A ver como duro es Bowser es birro Y su líder Va Va un caracol y derrapa Le estoy contando chistes Va un barco de vela Y se apaga Bando Si se cae en el medio Me llamo Riseyor Yo soy el fundador de la bodega Y creador del famoso refresco Jiji Y toda una leyenda viviente Ese es Y esa correa Oh, y monsieur Lo que veis aquí Es el auténtico Y único reserva Jiji Adelante, adelante Probadlo El reserva Jiji Es el resultado De mil años de esfuerzo Le he contado tantos chistes Para que madurase lentamente Este bebaje Es muy preciado Para mí Los poderes De este refresco Tan especial Me van a servir Para enseñaros Buenas maneras Un De Trois Este no es un refresco cualquiera Nosotros no estuvimos a su altura Maravillosa Maravillosa Ante reserva Jiji Capigorte Destura Puro deleite Oh, y va Dios ¿En serio? Nos está atacando un vino Oh, formidable Maravilloso Así Escuchadme bien Tras mil años de chistes Este reflejo tiene mucho más poder Que el que podáis imaginar Disfrutad al máximo Del cuerpo De la aroma Del reserva Jiji Buen apetit En serio Que horror Me está atacando un vino Vale Vamos a probar Primero si puedo saltarle Ahí va Dios Vale Vamos a probar esta A ver Primero es A Luego B Luego A A A A A A Vale A ver Que bueno Y así se ha cubierto Me imagino que cuando tiene escudo Los ataques que te van de lado No le van a afectar Ese sí Porque es especial Madre mía Pero que bueno esto Jo Y te rompí Que era lo que yo esperaba Ja ja Ahí no parece lo más poderoso del mundo La verdad Que rico tú Me encanta ese ataque Suerte además Ja ja Eh La baja la tagalbigi Por algún motivo Oh no parece Plata no es Oh Dios mío Le ha contado un chiste La baja la tagalbigi Por algún motivo Ay no me he equivocado Viste como se viste Pero eso no es un chiste Eso no ha sido un chiste la verdad Bueno le he quitado el mismo Que se ha curado Oh ahora 64 Toma ya Oh Aprendí un ataque Toma ya Un ataque de bala más Aprendí un ataque de bala Pero tío Habrá que ha dado Una pata de cámara Eso no es Eso es Mira No me cuentes esto Al menos inventarte Existes Hace el favor De al menos inventarte Existes Tenía que eso Esa un sonchambillón Soy un poco imbécil A ver Ay no me quedan Hace mucho ganas Este no me acuerdo Ni como es la cía Oye Oye Ya ni siquiera te esfuerzas En inventarte Existes de verdad Madre de dios Pues no revienta Este ataque apenas No te tiene que dar Mucha vida Mega ataque Dice Oye Sigue vivo Ven Espuma pero no es animal No son buenos Siquiera A ver Momento Esto quiero hacer Alguna práctica Pero no entiendo No entiendo bien Vale Espera un momento Jolín Que bueno Imaginaos Es como difícil Hacerlo excelente No Me gusta más el otro Pero bueno Imaginaos que este hace más daño Hala Hasta luego Ha durado Ha durado Pero un motivo Luigi de pronto Deja de tener mucho ataque Pierde ataque Porque si Me da aris señor Hala Va a subir un poquitín Ataque Podría subir los tándem Pero bueno Da igual Tango También Me gusta que tengáis Mucho ataque ¿La subió uno más? Tiene 70 y No tiene 74 No puede ser Mi obra maestra Mil años de chistes Percidos para siempre No se puede beber ¿No? Ay que me los tiro Imagínate Mil años Haciendo un vino Para que vengan dos Y te lo quiten Ay Nos hemos quedado sin vino Necesitamos ser alejados ¿En serio? Oh Vaya No hay mapa tampoco Es solo Luigi Supongo que los pantalones La medalla esa que acabo de coger La tendré ¿No? Esta ¿No? Me da aris señor Baja ese ataque Y sube 5 El tándem Regenera tándem Uy esa es muy buena Seguramente le quite a Mario La que tiene de evasión Y le ponga esa Hombre ya por favor Se me ha tomado un golpe Vaya Ala A tu casa Para un motivo Tengo suerte Con que lo sigáis Estos Ay me ha dado De espalda Toma ya 70 Como estos Jolín Tengo una hora y 45 Una hora y 45 Puedo seguir un rato más 50 monedas Ajá Oh no lo ha matado Se ve que ahora claramente Tiene 76 de ataque A lo mejor es por la Esta de Bowser Dice que a lo mejor En mitad del combate La esta de Bowser Se deja de hacer Tanto daño En serio Ja Que bueno Ah Hombre no se yo Tu crees En serio Ay Mario se ha bebiado el vino Ah Pero si se le entiende Que ocurre aquí Que Que ocurre Parece que Mario Tiene el estómago lleno De reserva Jiji Ya está riéndose Eso es terrible Hay que avisar a la lady judía Ahora mismo Ah por cierto Que es el reserva Jiji Ni idea Joder Que diodas son Como veis La reina ama Muerme profundamente De verdad Habéis conseguido La agenda de reserva Jiji Que asco Eso es el tripichón Ahora es bonita Ah pues no Bueno a ver Los carnes de belleza Son los que son Funciona Funciona La reina está volviendo En sí Hacía mucho Que no me reía Tanto lady judía Es genial No no me den las gracias A mí Esa es a Mario Luigi Ya veo Así que la bruja Jiji ha robado La voz de pich Y la judía estelar Lo siento muchísimo Y para que querría La bruja Jiji Robar la voz de pich Y la judía estelar La judía estelar Es una moneda Con increíbles poderes Para usarlo Es necesario Y despertar a la judía Lo único que puede hacer Salir a su deseo Es la hermosa voz De alguien Con buen corazón La única persona Con esas cualidades Es la princesa pich Hombre no soy yo Solo porque es chica Y es buena Por eso la bruja Jiji Le roba la voz Quiere despertar La judía estelar Y se dice con la suya Seguro que la bruja Jiji planea Dominar el mundo No os preocupéis Conocemos dos sus planes Desde hace tiempo Estamos pepados Para hacerle frente Les daremos Una buena sorpresa Majestad Ha llegado El príncipe judía Llega justo a tiempo Mario Luigi Irá a conocer Al príncipe judía Ya le conocemos Jorín que gorda La señora Habrá judía Por aquí Seguro que sí Están en las cañerías Pero igual No vas a volver Es que Esa es la cosa Me da mucha pereza Volver Entonces Es que les den las judías No me falta Oh, porque no No hemos pasado aún Un momento Ya a lo mejor Un brindis por los hermanos de rojo y verde Muchas gracias por todo Por fin Mi misión secreta Va a dar sus frutos Buen trabajo Hijo mío ¿Encontraste el escondito De la bruja G? Gracias a vosotros No lo dudéis Sabéis que al sureste De la academia Está la academia Jaja El famoso centro de investigación La bruja G y su esbirro Se han reunido allí Ya veo Quizá la academia Jaja Sea un buen lugar Para encontrar la judía estelar Ya voy para allá Ahora mismo Nos vemos luego Mario Luigi Quizá esta sea vuestra oportunidad De volver la voz a Peach De momento Voy a informar De que estáis camino Para que os dejen pasar Madre de Dios Cosa más grande Eh Por fin puedo ir por aquí Hay que empezar a cuidar Los castines del castillo La sala de la derecha Contiene el tesoro solar Cada aventurero Que ha pasado por ahí Ha dejado sus libros Y tiene conocimientos útiles ¿Serán Mario y Luigi Referencias? O no será nada Ah vale Son Consejos ¿No? La gente tiene como La mala manía De decirte Que te pongas Que te subas el bigote No vale para nada Pero bueno Nada No hay nada Aquí Ni siquiera una triste judía Vale Bueno Por si acaso Vale Oh ¿Ya han abierto estos Los castos caminos? Ajá Me lo suponía What? Ahí va Dios Tuberías Lo sabemos todo Lo sabemos todo Sobre las tuberías ¿Os lo contamos? ¿De qué queréis Información? Si entais una tubería verde Puedes llegar hasta otra Que hayas visitado antes Elige unas tuberías verdes Es que hayas estado Y transportate hasta allí Así que cuidado Ves una tubería verde Entra para poder visitar En otro momento Cuartan las tuberías verdes Es cura Es muy fácil Te desvultarán Verte por el reino Hay un total de 13 ¿Tenéis un indigno nación? Las tuberías amarillas Suben en la costa Y el fondo del mar Pues así tienes que cambiar Mucho el entorno Abunda en el mar Y las playas Si tienes oportunidad Visitarás todas Si Hace algo vosotros Bueno Vale Esta es la quinta Ah, no hay nada aquí Vale Aquí hay algo seguro Ah Oh no Es un laberinto Esto pa' qué Me encanta lo útil Que ha sido esto ¿Habría para algo? A parte para desbloquear mapa A parte para desbloquear mapa Me he tenido que perder algo Pero bueno Yo que sé Mal indicado Vamos a hacer un guardadito Y vamos a seguir un ratito Ahora hablaré contigo Otro casete Entiendo que simplemente Estos son músicas No grabaciones Hola Oh qué impresión Soy súper fotogénicos Si queréis os hago una foto Vale Pero os costará 100 monedas Eh Porque me sobran Pero Qué uso tiene esto Muy bien Foto Colocamos ahí Y ahora quitecito No hagas tonterías Como posar Vale Para Luis no hay Sí, hombre Estamos tontos Amado en toda una foto nueva Sí Amado tiene una Me gusta Me gusta Sí Mario enfadado Y Luis súper Parsimónico Tranquilo Relajado Incipiente Ni judía Ahora solo quiero judías Onda Mira Esto está reparado Qué bien Qué útil Todo esto Está reparado El pueblo entero Parece que sí Hay cosas nuevas Ahora Uh Lo hay Este es o el tándem Ventana defensa Temporalmente Al 25% de combate Baja en 4 tándem Me asompa este tío Me gusta A ver Luigi Ah, se queda igual Ah, vale Pues este es solo para Mario Vale ¿Este qué hacía? Ah, pues este es peor Cinco monedas Qué mierda No, espérame No No Me das aún no Ve Esta es peor Espera Esto vamos a ver bien Porque además Este tío También tiene Medallas ¿No? Guau Vas a intentar optimizar Esto No hay más A ver Me da emboscada Este sube uno Ataque Baja dos al tándem Y este regenera tándem Es que está muy bien En vez de la emboscada Porque baja el tándem Pero lo regenera Entonces está muy roto La de Bowser Es la mejor Entonces para Luigi No habrá nada mejor Que la de Bowser Esta mejor el tándem Y esta es la mejor Esta genera más Tándem Pero baja mucho Es que la de Bowser Hace un montón Ataque Te potencia combate Por algún motivo Se cae Deja de potenciarte En algún momento Pero yo qué sé A ver Vamos a vender Las medidas Que no te creo que eramos Tengo tres De emboscada O sea ¿Qué medidas Tienen? Uh Buah Consideras esta ganga De la tienda A ver Esta sube el tándem Y sube el ataque Esta sube más el ataque Baja cinco el tándem No lo regenera Claro Es una ganga Dice además Esto es una mierda Salta y daña El doble de enemigos Con pinchos Ah vale O sea Los saltos Contra pinchos Baja un montón del todo Es que esta está muy guapa Eso esta o esta Me voy a comprar esta Ay no sé si me la he equipado No me la he equipado Vale Vamos a dejarlo así Tendré que curarme En algún momento Oh Con la ropa De esta tienda Voy a ser Lo más elegante Del mundo Ahora las casas Están Bien Visitables Eh Esa es la cafetería Estera ¿No queréis tomar nada? Conocer el café estelar No Vale Pues eso explicaré Más vale que prestación Es un revolucionario sistema De vez que hay judías Para la evaluación De cafés y bebidas únicas Primero recogemos las judías Estamos aquí Cuanto más judías especiales O tengamos las bebidas Podemos ofrecer Ahora busco judías Para estas especialidades Jajajareto Diez judías Jajajaja Huahuac Sí J expresos Madre de dios ¿Queréis pazar el cabeza? Sí Vale Pero Más dos de bio Más dos de tandem Más dos de velocidad Más dos de bigote Más dos de ataque Joder Eso puedo hacer este Más dos de velocidad Más dos de defensa Más dos de desgazar Jolín, pensaba que Esto sería mejor Pero no, no, no Está fastidiado porque Que hacen falta muchas judías Para esto Muchísimas además Un poco una mierda esto La verdad Porque yo lo que quiero es subir el ataque A lo mejor se lo da a los dos ¿No? Entiendo Jolín Voy a alquilar una habitación Para después descansar Cuando tenga tiempo libre Esto es un poco pequeña Pero bueno ¿Os gusta esta habitación? Tiene hotel y calefacción Pero tiene baño y ducha Antes no sepáis Solo tres años de fianza No me extraña que al final Aquí les haya quedado Vamos a visitar todas las casas judías A ver qué hay Los libros antiguos Están llenos de polillas Está dando el aire Si desea también el sol Las pedidas se morirían Y se quedarían limpios Usable para volver a comer Jolín Lo mismo, ¿no? Cuenta que en algunos puntos De reunión judía Hay agujeros invisibles Dice que algo que pasa Cuando alguien de poca estatura Cae en uno Siempre subís a nivel Una vida determinada Y hará un punto Que no subirá más Oh, ¿en serio? Las pedidas Tienen efectos En serio Si sigo subiendo el ataque Y hará un punto Que no subirá más Señor, se han tirado Parece que el príncipe judía Está en misión secreta En gran peligro Uy, si he pasado algo No estoy No lo sería terrible También debería tomar En paz En la misión secreta Soy el más listo De la ciudad A ver, estoy estudiando De la antigua situación Del reino judía ¿Queréis oír Aprendido esta habitación? Sí Los símbolos De la antigua situación Del reino judía Son una judía en el aire Otra girando Y otra marchando Con ímpetu Siento existir Una civilización Adentada sobre esta tierra ¿A que sí? De todas las que voy a recuperar Estos tiempos En las mejores horas Gemas judía Creo que eso Encontramos ante un increíble Hecho de vital importancia Para el que hay Parece que hay gemas judía Abajo del suelo De esta ciudad Estoy emocionado Con la idea De una gran escapación Pero no tengo ni idea Donde pueden estar enterradas Si eres tú No buscas por mí ¿A que sí? Ni tiene que decir Directo Se compensaría ¿Queréis buscar antiguas Gemas judía? Sí 10 gemas judía Terá bajo esta ciudad Si no te ha de 10 Te comeréis Dejad en los ámbitos 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 Y de este dato Os dé una pista Se la debo usar Gemas judía Pero a ver Porque esto brilla Hay como cachos Del mundo que brillan Esto será más adelante Entonces si voy por ahí Caminando bajito Debería como que Saltarme un algo ¿No? No ¡Eh! Alright No Hmm Pero dicen que en teoría estaba enterrada, entonces tendría que estar por aquí. Pero es un área muy grande lo que me han mostrado. ¿Sabes? O sea, ¿sabes cómo...? Vale, te imagino que aquí... ¿No? Tío, no lo entiendo. Donde más salta es aquí. ¿A lo mejor es arriba? Aquí. Aquí, exactamente en este punto. Ah, mira, aquí. ¿Qué me jodía? ¿Qué me jodía? Joder, impreso. Ahí estoy en la ciudad, así que me quedo de ser aquí. ¡Eh! Vale. ¡Ah! 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 Quiere diez el hombre. ¡Ah! 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 O sea, hay otra. Al menos es bastante claro. Ahí estaban cuatro. ¡Ah! 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 En realidad, justo aquí. van cinco si no sale nada más en la otra parte de la ciudad están las otras cinco tras poda ya faltan cinco me ha ido a estar por aquí aquí quedan cuatro Espero que me dé como 80 judías De las pequeñitas ¿Qué es esto? ¡Oh, oh, oh! Adelante, adelante ¿Puedo echar un vistazo A vuestras estadísticas? Venga, déjame que sí Y anda, eh Que aquí viene tanta curiosidad Es que había pensado En tirarme el rollo Con los queriditos aventureros Como yo Nada de escepticismos Que no os diréis Con las manos vacías Que lo he estado Siempre y cuando Vuestras estadísticas Sean lo bastante interesantes Bueno, me dejáis que he hecho un ojo A ver, que he hecho las cuentas Os habéis vencido a 100 enemigos Oh, habéis realizado 150 ataques excelentes Hmm, habéis esquivado 100 ataques enemigos Eso no son como desgraciados Muy exacto 20% de los bloques ¡Oh, habéis cumplido De las semillas expectativas, chicos! No os preocupéis Que no pienso romper mi promesa Ahí va un regalito de mi parte A la 3 frutos 8 jarabes 150 monedas 3 chupes de ambiones No veo el momento De que me vais a deleitar Con mis vuestras españolas 300 ataques excelentes 10 combates Habéis huido de 10 combates Librado 100 combates Eso sí que lo he hecho, ¿no? Bueno, esto simplemente viene De vez en cuando Cuando hagas cosas guay, ¿no? Gema judía Eh, Mariluilla Ya sé que se me pregunta un poco tonta Pero ¿qué pasa si cuando Mario Está a punto de saltar sobre el billa Va, este y se aparta? ¿Qué ocurría? ¿Os habéis preguntado alguna vez? Es que necesito una respuesta ahí Que sea muy importante ¿Qué? Un abuelo no hace más que ver solo Pero no se le entiende nada Debe ser la edad No se calla Al pulsar el relleno Al mismo tiempo Los activáis el salto simple Es útil para pequeños saltos ¿Verdad? Se están sin idea Para hacer ya cosas, ¿eh? El mundo es grande y peligroso A veces uno se siente perdido No es algo de preocuparse Suelen las mejores familias Pero para eso están los minimapas De verdad, yo consulto al mío Muy a menudo Ojalá en el mundo minimapas ¿Están aquí arriba? Verá Esto no para frenar Le me va a tocar hacer ¿Que no está aquí arriba? Ah, vale Uy, ¿cuántas llevo? No lo sé He perdido la cuenta ya Pero llevo siete o así A la derecha del mapa Y ahí es donde podéis A vender la acción a mano ¿Lo sabíais? Mmm, uh Vale Ya veremos ¿Está abajo? No, está arriba Está arriba Vale, por Dios ¿En serio? Está arriba ¿Está arriba? ¿Está arriba? ¿Está arriba? ¡Está arriba! 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 ¡¡Que dada por eso! ¡Hermen! ¡¡Ok, José! ¡Hermen! 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 ¡Va! ¡Hermen! 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 ¡Dada por aquí! ¡Hermen! Me atrae yo, ¡jumpe! Nada por aquí ¿Cuántas llevo? Me queda una Me queda una, ¿en serio? Aquí no parece ser Tampoco lo ves aquí arriba, en realidad No tendría mucho sentido, ¿no? Eh, un momento A lo mejor es ahí Ser una aliada absoluta, ¿no? No, no puedes, claro, no puede ser Porque no la podrías enterrar No puede ser ahí porque no la podrías enterrar Ser una aliada absoluta, pero no Tampoco lo ves aquí arriba Se ha dicho la ciudad es la ciudad O sea, tienes ahí la ciudad Pero bueno, como aquí hay sitios que no hemos ido y no había nada Fíjese aquí Porque esto ya no saca la ciudad, ¿no? No, esto ya no es ciudad Oh, vaya mierda Como ya Que combate un poco más de mierda, ¿no? El problema del laquito es que Es un coñazo, ¿no? Que Puede estar en casas Es que he entendido que no Es que no me sale, ¿eh? A lo mejor está sobre el techo de la tienda Pero no, tampoco creo No En el interior tampoco ¿En serio me va a quedar una judía, tío? Qué mala fe, ¿eh? Poner las to... Eh, vale, ya está Iba a decir Que poner la última super a la poca... No, pero bueno Está por aquí, está por aquí Ahí Ala, ya están todas Espero que la recompensa sea como 50 judías de cada tipo Porque si no Me va a enfadar Seguramente sea un montón de judías Toma, pa' ti ¡Hurra, hurra! 10 gemas judía ¿Qué antigüedades? ¿Puedo implicar mi investigación? ¿A que sí? Os estoy realmente agradecido Tal como acordamos Aquí tenéis Roca duo Ya está Más me vale que sea lo mejor del mundo, tú Recupera vida Utiliza ataques de salto en el solitario Un ataque no me va a dar Un poco una mierda La verdad Bastante enfadado Estoy con todo esto Pero bueno Yo quería judías Pero bueno Yo que sé ¿Quién soy yo para...? Imagino que será aquí, ¿no? Sí, es ahí ¿Really? ¿Puedo venir? Bueno, ha sido bastante fácil Ahí soy de ni muy alto Entonces, realmente ¿En serio? ¿Van a estar haciéndome eso todo el rato? ¿Has visto qué nivel soy? Vía judía Que ahí me ha cajado ¿Llego? Sí Es que no me valen esas Me valen las otras Hay unas judías que me valen Pero no son esas Oh, pantalonas Y esto abrirá esta puerta, ¿no? Abajo Vamos a verlo Baja 24 la defensa Sube 92 la velocidad Y 4 el tándem 24 defensa menos 50 bebo más de velocidad O sea, es absurdamente rápido Y con Luigi, ¿eh? Luigi igual, ¿no? Uf Vamos a probarlo Pero la velocidad realmente ¿Qué? Esta es la estadística de velocidad ¿Qué es lo que...? Un momento Es que la velocidad no sé exactamente Que lo que hacía Uy, es 10% Madre de Dios No, vale Sí, pero Quiero pillar eso Pero no puedo O sea, ya hemos estado Ah, en serio Oh, el Luigi Tiene como Nada de defensa Pero empieza siempre atacando Me imagino 77 velocidades Que empieza siempre atacando A ver Esto lo puedo hacer No, no puedo Ahí hemos estado Este era el puerto Este Aquí no podemos pasar ¿Cómo se puede hacer? ¡Suscríbete! 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 Te ve cosquillas Genio a pasarela ¿No podemos ir? Ah, sí Ah, no No, claro ¡Suscríbete! 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 ¡Me da novato! ¡Me da novato! Bueno... ¡Pues mierda! Tendría que vender estas medallas... Y jurarme... Estoy como sin vida... Vaya por dios... Empieza siempre Luigi... Atacando, es muy bueno... Pero cualquier toquecito que le van... Le revientan... Es lo que me da miedo... Vale, ya está... El tándem... Supongo que lo recuperaremos en algún momento... No, no, no... Vamos a ver lo que hay por aquí... Vamos a ver lo que hay por aquí... No, no, no... O sea... No, no... No, no... No, no... Recupera vida... Vámonos... ¡Muere! ¡Le ha bajado! ¿Eso que le baja de vez en cuando? ¡Ataque abajo y se va! Supongo que es cuando haces ciertos ataques, entonces realmente esa medalla y la medalla de Bowser más tampoco es tan increíble porque no es un ataque duradero. Pensaba que llegaba. Veo que no. ¡Vamos! 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 ¡Veintinueve! ¡Me ha quitado veintinueve! ¡Paratrupa nivel veinticuatro! ¡Vámonos de aquí ahora mismo! ¡Vámonos de aquí ahora mismo! ¡Vámonos de aquí ahora mismo! ¡Es un nivel veinticuatro ese bicho! Espérate que soy imbécil. Dimeve e. ¡Vale! ¡Vamonos de aquí ahora mismo! ¡Vamonos de aquí! ¡Vamonos de aquí ahora mismo! ¡Vamos! O sea, como vamos a nivel 13 todavía Pero los otros no 23, pero por favor Vámonos de aquí ahora mismo No tienen una penalización huir Oh, mira Imagino entonces no es por aquí, ya está Simplemente me he excedido Viviendo por aquí Me han dicho para abajo, yo tendría que haber dicho Ido para abajo Es que hay tanto mapa, tío, tanta zona Tanto para explorar Podéis pasar, esto es lo que han dicho Estos son más enemigos de mi belt Quería matarlo, pero bueno Así me gusta Reventarles la boca 11 Bueno, está bien porque no hace falta curar a Mario Pero se mueve el solito Acá hay me ajaja La única forma de decir que los Koopas son de reinos judías Poniéndole su Una florecilla en la cabeza Au No sé si me llega a convencer todavía lo de la Lo de que Luigi sea un Una plumita rápida Anda, mira Es que me dan de las judías que no necesito Y necesito las otras Tampoco tengo muy claro cuál necesito Pero necesito unas que no ves la que me están dando Así se cura un poco 32 32 32 Ya no he almacenado Bueno, ya había uno ... ... ... ... No quiero jiji. ¿Quiero jiji o no? ¿Cuáles son las que quiero? Yo quiero jua jua. Las que tengo pocas son jua jua. Jiji tengo absurdamente un montón. Bueno, tengo como demasiada de esas. Yo puedo. ¿Qué es eso? ¿Qué vale? Hijo una academia. Yo voy. ¿Que meollo? ¿Se te haAKE la cabeza? ¿Que meollo de acuerdo? ¿Que se te haria? ¿Que meollo? Ah, nada. Oh, no meollo! ¿Que meollo? Oh, que miedo. ¿Que verdad? Alá, juraditos Nada por aquí Nada por aquí Queda nada, ¿no? ¡Aaah! ¡Uy! Me ha atacado a la academia Habrá un boss, seguramente Hay un boss Son científicos La bruja que hizo esbir Rontar a la academia, jaja, por la fuerza Ya he convertido a los doctores de la academia en monstruos ¡Ay, Dios! ¡Oh, yeah! ¡Qué terror! Es un Shigai raro Olfatiti o algo así se llama ¡Ay, qué malo! Me había que saltar Botas saltarinas Oh, esto es el último cacho de equipo Pero intenten dar saltos normales en gravedad ligera O gravedad pesada Incluso cargando la niña a hombros ¿Qué? Pati y Mario No sé lo que son, pues son tuyas Muy chungo Muy chungo Oh, no Puzzles de espejos Voló en el vídeo de Eurogamer En el que decían ¿Por qué alguien pensó que los puzzles de espejo molaban? No lo hacen, no molan No lo hacen, no molan Vaya Habrá que activar el rayo para que vaya desde allí Luego llega aquí Aquí chocará Activaremos Y se abrirá la puerta Etcétera, etcétera ¡Vamos! 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 Difícil de ver, ¿eh? Jolín Pero ese ataque la primera vez te lo comes Porque, ¿cómo ibas a suponer tú? Eso, súbele un poco la defensa Al pobre Luigi Me acuerdo con el terror de lo que hice Que en algún momento la vida dejara El ataque dejara de subir Jolín, su imbécil Un momento Hemos empezado a usar champiñones, de verdad Para el pobre Luigi Porque de un golpe le ha quitado toda la vida Vaya Es que es como rarito de ver Hasta que es a Luigi Que si me equivoco con Luigi me como una mierda Porque Luigi tiene tanta experiencia en Mario Ah, bueno, claro Por el nivel ese que Luigi hizo Sin Mario Ah, quería No tener que pegarme contra ellos Jolín Jolín Lo estoy empezando a pagar caro Porque me quitan un montón El no haberme subido ni a vida en la defensa Me va a pasar factura Porque me quitan un montonazo Que si es que Mario se cura y tal Pero Caso aparte Otra de esas de mierda No me he judiado buenas, hombre Es que me suben el ataque Realmente Para el ataque necesito Seis de unas y seis de otras Pero es que de las otras no tengo ninguna Jolín Oye, estas no son las bacterias del Doctor Mario World Vaya Un poco feo el reciclado de personajes Si, son ellas Literalmente son ellas Clarísimamente son ellas Uy, son ellas ¿Me lo explicas o qué? ¿Cómo va esto? ¿En serio? ¿Qué es esta mierda? Oh, oh No entiendo ¿Son las bacterias del Mario World? ¿En serio? Pantanada que hay, mico Venga, Mario Que el vidit ha adelantado En cuanto a ataque Son las bacterias del Mario World Mi puta vida Sube cinco Sube cinco la defensa Va casi ser el tándem Fuera Un momento Ajá Ajá ¡Bloque es dúo, golpea Tu color se mueve de un lado para otro! ¿En serio? Un momento Ah, estos son meras réplicas Eso no es nada Ah, bueno, espera Claro Ah, no Jolín, que mal Quizás No, no se puede meter ahí abajo Es que no tiene como ningún sentido esta sala ¿No? ¿Bloque apareció por Mario? ¿Está en el postulado de apariencia Solo para versionar? ¿En serio? ¿Bloque apareció en Super Mario Bros? ¿Fabricado con mis trozos de material? ¿Eres en el HNR? ¿Acaba de matar y que sería mucho? ¿Bloque apareció en Super Mario World? ¿Fabricado con material? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Bloque apareció en Super Mario 64? ¿Importablemente? ¿Tú con gafas de pasta Sigue estudiando en su misterio de tecnología Que hace desaparecer al golpearlos ¿Qué está pasando? Porque esto es un museo de bloques ahora Bloque peloteo El golpeo a este bloque lo paséis uno al otro Aunque eso son meras réplicas así que no tendréis monedas Esto me suena En el Mario de Bowser está Hombre Hombre, no es ahí uno bueno tú Bloques aleatorios ¿Por qué el museo de los bloques? No lo entiendo Pero vale, me voy de aquí No es de mi incumbencia Son bacterias, tío Yo lo flipo Del Dr. Mario World ¡Hámero! 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 EUWING ¡Quédate! ¡Faz, sal Heritage點! ¡Faz, sal Heritage! ¡Of course! ¡Gamos arrepent rejoin Slav Gold! Necesito que más de las mismas solo me dan las mismas judías tío o sea hay que ponerlas del mismo color a las dos y el bailecito siempre el mismo así que ah la puedes matar pensaba que no me da miedo el antíoto no había aquí ninguna mierda de estas judías un momento mando una medalla me das colar dos de ataque, 16 de tándem, 20 de vida pues tiene el antíoto en gravedad pesada y a Luigi es que tiene la de Bowser Luigi bueno no creas que no la vamos a poner pero ya las medallas están siendo cada vez más fuertes lo cual me gusta una de estas que nunca vendrán mal laboratorio de electricidad, puerta del sol me ha girado la puerta del sol tirará un rayo y el rayo llegará hasta guay, muy feo eso hostias que eso hermano yoyo nivel 15 oh muy feo muy feo eh, muy feo jorín, son fuertes eh yo creo que tengo un montón de ataque jorín, es que son impredecibles wow sigue vivo uff que mal vale, en teoría tienes salto normal por las botas o sea, aunque esté cargando con alguien tienes salto normal vale ya se lo queda ese si no en estos juegos tiene como un salto con delay en plan salta salta raro pues yo te maresco como inmortal ahora mismo quizá los siguientes niveles voy a subir un poco la defensa creo yo para que quiten menos y ya está nada nada por aquí yo hoy me voy a andar solo a los enemigos parece un puzzle esto imagino están todos en modo ferín, ¿no? bien, están todos en modo azul habrá que hacer algún tipo de configuración código de la puerta del sol vale, vale azul, rojo azul, rojo rojo, rojo rojo, azul azul, rojo azul, rojo oh, hay dos muy feo a ver tengo que hacerle foto en serio a esto o lo puedo apuntar en este folio no tengo ningún otro que valga menos este vale menos a ver azul, rojo azul, rojo 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 azul azul, rojo azul, rojo y el segundo es rojo, rojo azul, azul rojo, azul rojo, rojo rojo, azul rojo, rojo a ver azul, rojo azul, rojo rojo, rojo rojo, azul azul, rojo azul, rojo vale, eso es para cerrar vale, ahora la otra rojo, rojo azul, azul rojo, rojo rojo, rojo no, supera rojo azul rojo, rojo rojo rojo, azul rojo, rojo rojo rojo, azul rojo rojo Pero aún no ha llegado hasta Oh mierda Hasta la parte alta de Uh, cuidado con estos, eh Eso explotan siempre Uy, cabrito ¿Quito menos? ¿O los enemigos son muy fuertes? A ver, supongo que tampoco te puedes estar tan overpower En todo el juego Pero yo que sé Como que estoy quitando, me siento como que estoy quitando menos A ver, laboratorio de electricidad Fuck Ya está Al menos quería eso Vamos a dejarla alzada del mismo color Está gracioso el detalle, la verdad De que De que se hagas del Doctor Mario Pero este juego Cuando el Doctor Mario World O sea, este juego salió mucho antes A ver, mucho Esto en el Mario y Bowser Eh, duplica todas tus monedas Entonces dice Hace esto 99 veces Y duplica todas tus monedas Y al final Y va de un rápido Que era horrible Eso es más por la diversión Porque realmente no es rentable Ganas muy poco Tío, ahora mismo Tío, ahora mismo Jodías, de verdad Me pone un nervioso Llevamos 2 horas y 48 minutos Quizá debería dejarlo Un ratito ya Vamos a seguir a ver Un poco Que es lo que hay En el laboratorio Pero, meh No pensaba que uno Aquí se podía enterrar Pero vaya Creo que sí Si no es una plancha de metal Exactamente, no A pesar de que esto Es claramente metal Este experimento Nos siguen saltando Con A y B Para golpear el bloque En movimiento Y sumar puntos Pues se consigue 30 puntos En 25 segundos Hasta que salgo A la puerta Y poder continuar Es que Además en mi cabeza Es súper impredecible Porque están al revés O sea El botón que ¿Ves? El botón que hace a uno Entonces, ¿lo hago a la vez O no lo hago? El botón que hace salta Tiempo Mierda El botón que hace saltar A Mario Está Al revés O sea Es muy Mi cabeza Es muy leante ¿Ves? O sea O salto con los dos O no lo hago Sin dado saltar O no lo hago Me da como una mierda Vale, ya está Ahora ya está no es nada más que una mini zona para mario vaya un casero qué mierda qué abre esto vale esto es para luigi no vale eso es para que luigi se suba ahí lo típico al de grande pequeño subete mario sube mario golpea hombre por fin ah nos queda giradesa por ahí no por aquí vale vamos a terminar al menos el colegio este y lo dejamos uy eso sí hay espera son las de mierda pero yo que sé mejor tener infinitas que no tener yo luego me he batido de velocidad y ya está oh mira otra son solo gigi es que seguro que los ataques están en la otra zona a lo mejor me escucho un podcast esta noche y voy a la otra zona vale por aquí abajo nivel 14 digo ahora no estoy subiendo mucho de nivel pero aquí hay algo no no oh mira una juajua ahora también estoy pensando que aquí da igual porque también mario está a un lado y luigi al contrario pero en la otra así como que la posición era más importante las aquí tío las aquí de mierda pero eso nada me falta 6 de las otras eh o 6 de las otras ya tengo ojo vale falta un barril no imagino también es a litro 놀 y e en existence es ha o bonds zum El baile es siempre el mismo, al menos. Frailarín. Porque es un frasco y es bailarín. Ahí está. Guionistas enteros. A ver si caigo. Oh. No, no. Jorín. Fuck. Ah, jorín. Es que ni sabía qué estaba haciendo. Da igual. Ah, jodí. He quitado un montón, tú. Hombre, al menos. No. Le quería meter al otro. Venga, ya. Oh, le baja la taña. Eh, le baja porque sí, de vez en cuando. Entonces Luis se vuelve a quedar en la mierda. Si el combate es muy largo, Luis hace... Oh, oh, adiós. Tiene 85, tío. 88. Si el orden es siempre el mismo, en teoría, ahora se vuelven azules. Jolín, qué miedo Ala, sube tú también de nivel, Mario Oh, espera, ¿no es aquí? ¿Es que estaba haciendo yo? O sea, es por aquí Oh, vale Esclavo, ¿qué es esto? ¿What? ¿What? Esto no se mueve ni nada, ¿no? Ah, vale, leche Hay que traer otro barrio, entiendo Jolín, ¿en serio? ¿Hasta ya? Ah, o habrá aparecido ya Simplemente saliendo y entrando a la sala Vale, imagino Que será Subiéndose Mario encima Claro, pero Mario se puede subir encima Pues si no, no avanza Entonces No me puede llevar el barril, ¿no? No, el barril no puede salir de aquí Entonces ¿Por dónde es? Esa es la pregunta Porque por aquí no puedo seguir, ¿no? ¿O sí? No, porque esto está con... O sea, Luigi no pasa por aquí Y por aquí no hay nada Me estoy perdiendo algo Me estoy perdiendo algo Claro, claramente no estoy viendo En todo esto Esto hay que levantarlo No se puede levantar Allá abajo no hay nada Aquí tampoco Espera, vale Estoy tonto Jumper Hammer, spin, hammer Hammer, spin, hammer What? Uh... Spin Nada En plan nada. Jorin. Con los laberintitos. Puro azar, ¿eh? No, mierda. Ya está, ¿no? ¿Algo más? Ah, vale. Pero, ¿para qué? ¿Para qué me valen dos? No se pueden poner Mario y Luis en los dos, ¿no? Imagino que no. No. Jorin, menudo coñazo tú de camino. Venga, va, a ver ahora. ¿Pero qué puedo hacer con los dos barriles? Voy a guardar mejor. Y diría dejarlo aquí. Va a seguir un poco más, pero llevo ya tres horas. Yo diría dejarlo aquí. Está bastante bien, la verdad. ¡Hammr! ¡Hammr! ¡Spin! ¡Hammr! Simplemente así, no, no puede ser. Ah, sí. Vale. ¿Eso va a hacer algo más? Ah, sí. ¡Se va, Luigi! Vaya por Dios. Qué fumadas, tú. Se meten aquí. Permiso. Eres muy fuerte. No te quiero pegar. No. No. Ah, bueno, da igual. Amarillo, la dos. Sí. Esto está gracioso. Seguramente el Mario... El Mario este World ya lo tenía. O estos enemigos. O sea, o cogieron a estos enemigos para hacer el juego. O estos enemigos ya tenían pensado el juego cuando hicieron estos enemigos. Va, que era corazón para Luigi. Ojo, 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 ojo. Help. Ostras. Venga, ya. Ah, me devuelve. Vale, pero no me hace daño. Qué buena situación para vivir, eh. Hombre, el salto este deja un poco de desear. La verdad, un poco bastante. Ahí no llego. Esto tengo que bajarlo aquí abajo. Vamos. Vamos. ¡No! Jorín, chaval. Con razón, el primer maio se me da tan mal, tú. Porque el Mario contra el Kikong se me da muy mal. Eso me lo he pasado un par de veces. No. No. Muy mal, muy mal, muy mal. Lo armé en mi zapato, eh. Nope. Oh, mira, sí que puedo. A lo mejor cada vez van más... fáciles. Vamos. ¡Venga ya! ¡Venga ya! Mega referencia de la leche, pero... Ya que sé, se me da como muy mal. ¡Venga, hombre! Uf, digo, llega a picarme. ¿En serio? A los barriles iban para allá también, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Mamma mía! Ningún sentido Golpea al Loki Qué buena Está bien, está bien, está gracioso Todavía queda una sala Venga ya Se suponía que no tendría que haber bajado aquí hasta ahora Qué bien Bueno, ahora está original Tenía sus cositas Ha sido un nivel de puzles intenso, eh La universidad esta No nos queda una antes de girarla Si no es muy larga la hago, pero depende Ah, sí, lo mismo Ah, vale, pues pelotitas, ¿no? Fácil Así me gusta O sea, hay que girar eso y ya está Y eso Panamá, ¿no? No es igual No son todos tan largos Porque si no Este se ha girado con un botón de estos, ¿no? Este aquí Vale A ver qué hay detrás de esta puerta Espero que me dejen curarme antes del boss Hostias Ya está todo listo La voz de la pincha está lista para despertar a la judía estelar Estupendo Ha llegado el momento de poner el mundo a mis pies ¿Me puedo curar antes o cómo va esto? O sea, sí que hay guardados, pero Ah, bueno, puedo guardar justo la puerta Que leches Dije que era injusto, pero me da igual Entonces voy a usar unos champiñones Y unos jarabes Que tengo también un montón Y también Voy a mirar los pantalones de Luigi Menos 10 de tándem Más 36 de defensa Tontería Luigi se tiene muy poca defensa Pero bueno Sí, me imaginaba que esto iba a estar aquí Pero bueno Por si acaso Una juguidad juajua Esos son las buenas Tengo que tener ya unas cuantas A lo mejor luego me puedo hacer un batido de esos ricos ricos Que me suben el daño Vale, vamos allá Van a ser los pitch bots Adelante con la voz de pitch No le ha salido bien Toma Hay que pegarse contra la judía No ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué? ¿Qué? Esto no lo habíamos previsto Esto es una emergencia ¿Estáis estorbando? Ahora no tengo tiempo para vuestras cosas Júlin Esto tiene gracia Así que queréis luchar De acuerdo Lucharé contra vosotros Os mandaré de vuelta Volando al reino Sampiñón A por todas Júlin Qué bicho A ver Voy a hacer una práctica No, de este no Práctica de este Vale Vale, hay que darle ahí Vale, me hago a él Complica ahí Pero bueno Toma ya 52 Oh, oh Vaya Júlin Maravilloso Ha estado bien El El Oh, mierda Vale 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 Al menos ya no está en modo Monstruo del infierno Júlin Maravilloso Se es capaz de mirar Quien es la verdadera Mierda La he perdido Esta, ¿no? Que se mueve Ajá ¿Cómo va? ¿Cómo va? Uy, qué gratis La madre que me trajo Que gratis Un super fruto Nos lo merecemos 40 solo Uf, bueno Bueno Venga, muérete Venga, muérete Oh, se me dio el ataque Vale Vale O sea, sé cuál es Pues imagino que puedo hacer esto Quita menos Sois unos cabezotas No tengo tiempo para esto ¡Acabemos ya! Ojo que se ha puesto otra vez en modo... ¡Jolín! Se lo pilló poquísimo ¿Otra curación? Un frutito Venga, el fruto No me quedan Vale Voy a usar un jarabe Un super jarabe No veo bien para qué Porque en total Mario solo se la carga Pero bueno No Es que es muy Se me hace súper poco predecible De ver Un frutito Un frutito No Se ha muerto Venga ya Bueno, 26 Me sigue matando un golpe ¡Eh! Le ha subido el ataque Es el momento No sabía que podía Volver Muérete Toma ya ¡Tanta, lo ha murcianado! Nada, experiencia Ni siquiera un nivel ¡No! ¡No es posible! ¡Bruja! ¡No se preocupe por nada! Voy a absorber toda su energía con este artefacto ¿Tú crees? ¡Jurin! ¡Oh! ¡Esbirro! ¡Dales el golpe de gracia! ¡Comprendido! ¡Jurin! El que faltaba ¡Ay, que tiene una espada! ¡Ay, que guapo! ¡Lo ha matado! Tendría que lo hará Lo ha lanzado, pero La clava así Se acabó ¡Venga, rápido! ¡Vamos a donde cayó la judía estelar! ¡Eh, que la judía estelar se estremeció al oído a voz de la princesa Peach Así que la judía estelar se estremece con su voz Desde todo esto se esconde una gran sorpresa Hablaremos con más calma cuando recuperemos la judía estelar ¡Venga, rápido, oída al piso de abajo! ¡Hey, ye, ye! ¡Empie jodíamos a un huevo, tío! Suena una música súper épica cada vez que aparece Ahí se da algo por aquí ¡Nope! ¡Vale! Lo vamos a dejar justo aquí Voy a curarme, voy a guardar Y próximamente más Que llevo 3 horas y 20 Me he pasado un poco Una buena sesión de juego ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima ¡Adiósito!